Que en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria había que asignar una partida de fondo penal para todo aquel funcionario que incurriera en un subejercicio. Y todo aquel funcionario porque usted ve que la dependencia del campo trae al campo mareado y lo trae rezagado y lo trae en el olvido por el subejercicio en el campo. Y si usted se va a la cuestión forestal, a la zagarpa, va a ver que los programas de reforestación que están implementándose no se llevan a plenitud porque hay un subejercicio. Y si se va al área de la salud, una serie de plazas que son indispensables para regularizar la atención a los ciudadanos no se liberan y no se autorizan porque hay un subejercicio. Entonces, todos los funcionarios que incurran en una circunstancia de esa naturaleza y principiando por el de Hacienda, deberían de tener una sanción de tipo penal. Yo creo que el día que se incluya por parte de la Cámara un apartado de eso, con un apartado en este sentido, podrá disminuir ese subejercicio criminal que año con año se incurre en él. Y más cuando hay procesos electorales. Y más cuando hay procesos electorales.